Esta es una pregunta clave en el proceso de entrevista, por lo que necesita de preparación, sobre todo cuando algún motivo de salida podría jugarte en contra porque refleja inconformidad, poca persistencia o tener una mirada muy a corto plazo. Es importante que prepares todos los motivos de salida, no solo el actual o el último. Explica tus motivaciones al tomar la decisión de cambio y si esto coincide de alguna manera con lo que la empresa está ofreciendo. Además, entender si existe alguna situación que refleja algún conflicto. Las respuestas más valoradas son las relacionadas con el crecimiento profesional. No necesariamente porque implica un movimiento vertical, pues el asumir nuevas responsabilidades, cambiar de área, manejar nueva tecnología, también implica un crecimiento. Relaciona tu motivo de salida con lo que te pueda entregar la empresa. Esto podría diferenciarte de otros profesionales. Nunca contestes un motivo de salida argumentando una mala relación con tu jefatura o porque la empresa no es un buen lugar para trabajar. Menos dejar las razones asociadas solo a aspectos económicos. Ejemplos de motivos de salida. Después de 10 años en la organización, decido salir porque se cumplió un ciclo. Desarrollé muchos proyectos y los llevé hasta el final con mucho éxito y hoy quiero hacerlo en otra industria. Es importante que tanto si dejaste tu empleo por decisión propia o porque te despidieron, los detalles en tu solicitud de empleo deben estar reflejados de la manera más profesional posible.